Bueno chicos, como estamos, todo bien, espero que todo bien Para los fascistas que quieran información sobre lo que va a suceder el día domingo Este va a ser un video explicando más o menos lo que va a pasar el día domingo Lo que alguna gente me ha preguntado, que yo no sé casi nada porque soy un aficionado a más Pero acá en este video vamos a estar comentando algunas cosas que han estado sucediendo Gracias a la información, a fuentes oficiales como la de Chambita o Monje Ah no, hoy vamos a estar mencionando sobre todo lo que va a suceder este día domingo Todo lo que se va a estar regalando y por lo que ustedes deben de estar pendientes sobre este domingo Que es el inicio de la cuartida del 2022 Así que chicos, los dejo con el video, espero que lo terminan de ver Y que vean los anuncios porque necesitamos para las entradas del día domingo Así que, no sé si Chambita o Monje mira este video, me regala para la entrada Nos vemos ahí, así que, no, es mentira Los dejo con el video chicos, suscríbanse al canal Y ya saben, like y suscríbanse Y ya no han dicho bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya tenía tiempo de no hacer un video aparte Que no sea de resumen del partido de FAS Pero sobre esto siempre, sobre el tema del equipo de mis amores De acá de Santa Ana, de FASITO Pero ahora, quizá un dato más informativo Tal vez hay mucha gente que no sabe algunos datos Hay gente que tal vez no tiene Twitter Porque mucha información sobre el equipo O sobre todo lo que ha estado pasando en el equipo Se ha estado dando por Twitter Mucha polémica Mucha información Muchos regalos que se van a dar el día del domingo Que va a ser el inicio de la apertura Si, de la apertura 2022 Así que bueno chicos, de igual forma Les invito a que se suscriban al canal Que le den like, que lo compartan Porque, porque si Bueno, vamos a empezar con algo Que mucha gente me ha estado escribiendo Me ha estado preguntando Sobre si en este partido se va a pedir la cantidad de vacunación Desde el torneo pasado Aún no se ha estado solicitando cantidad de vacunación A la hora de ingresar a los estadios Pero no sabría decirles Si en este si van Bueno, no ha habido comunicado que digan que sí Pues creería yo que ya no Sobre eso Mucha gente me ha estado escribiendo Pero la mayoría pues le he dicho que no Porque no hay ningún comunicado que digan que siempre Ni nada Para el inicio de esta apertura Sabemos que hay muchos cambios que ha habido en el equipo Cambio de dueño Presidente, administración Hay jugadores nuevos Jugadores de talla Buenísima, la verdad Pero este domingo quizás es la excepción Como un domingo cualquiera Porque va a haber Algo que nunca Bueno, lo que yo llevo de estar yendo a ver a FAST Que nunca se ha hecho Que es el FanFest Música en vivo Van a regalar bebidas Bebidas no sé si solo sería cerveza O gaseosa O agua, no sé No sabemos que sería Supuestamente también van a regalar camisas Promocionales del equipo Esperemos que también sí Todo esto iniciaría a las 10 de la mañana Por lo que tengan entendido Va a haber DJ Van a haber Con música en vivo Va a haber Como les digo La bebida gratis Que se va a estar dando desde las 10 de la mañana Las camisas Yo no tengo el dato Si van a estar dándolas desde las 10 O hasta que empiece el partido Pero creo que va a ser muy interesante Que estén pendientes de las redes sociales Ya tanto sea de FAST De Chambita Monje Que también tiene ahí las exclusivas También Yo voy a andar ahí temprano Pero si usted no quiere llegar temprano Y quiere ver qué onda Voy a estar viendo historias A ver cómo va la onda Si están dando camisas Se llega así, ve Entopada para el estadio Esa es una de las informaciones Que para este video les traía También algo que Mencionar Hoy Justamente Jueves El CTI De Omar Rosas Ya está Ya podría disputar El inicio del torneo Apertura Con el FAST Aquí en el Quiteño Así que ya está todo listo Igual El defensa Uruguayo Vino Ayer en la noche O hoy en la madrugada Vino ya al país Pero creo que Él todavía no tiene Los papeles arreglados Obviamente Porque acaba de venir Y se espere Quizás a la segunda jornada O tercera jornada Que él pueda Ya disputar Con el equipo Quizás esperar ya Para el domingo A ver qué Qué sorpresas traen Porque aparte De todo lo que les he mencionado Van a haber más regalos Más sorpresas Hay que esperar Muchas cosas También El uniforme de FAST No lo han dado a conocer Posiblemente sea Mañana o viernes Que lo hagan Hagan público O quizás el sábado O quizás hasta el domingo Yo no sé nada Porque la gente puede decir Que yo sé cosas Yo no sé nada Soy un aficionado más Que graba videos Y ya estuvo Ya estuvo Sobre todo esto Pues a esperar A esperar cómo nos va Qué les puedo decir Hay que ir a temprano Ojalá Lleguen mucha afición Santaneca Mucha gente Bueno hay mucha gente Que me ha dicho Que llega con la ilusión De que sea algo bien diferente Todos estos años Que sí va a ser diferente Pero futbolísticamente No sabemos Porque si no En la pretemporada Sabemos que no hay mucho tiempo Que se le ha dado al técnico Para que pueda mejorar Algunas piezas en el equipo Pero Bueno Vamos a estar a la espera A la hora de las horas Ya en el torneo A ver cómo nos va Esto ha sido Solo una plática Ah no Es el de David Artis No me he dicho Espero que les haya gustado Les haya servido Alguna información Tal vez no les he contado Algo interesante O algo relevante Pero hay personas Como les digo Que no tienen Twitter O no saben De esta información Porque en Facebook Solo se comparten Las cosas ya Que ya han pasado Ya lo oficial Y en Twitter Se está como que Moviendo mucha información Interesante Si usted no tiene Twitter Y quiere crear Twitter Síganme en TioSechSv Ahí estamos en Twitter Ah en Instagram También síganme Como en TioSech Eso es Sobre en eso estamos Y Que les puedo decir Comenten Que es lo que esperan Ustedes para el día domingo Y creen ustedes Que se van A lograr A agarrar camisas De la cita promocional Y si va a estar bebiendo Me avisa Bueno chicos Hasta aquí el video De ahora Creo que les haya gustado Suscríbanse al canal Como ya lo he mencionado Miles de veces Y ya esperan Pues chicos Ya saben Yo soy el TioSech No sé cuánto tiempo llevo Y quiero hacer Los 8 minutos Por cuestiones de De cosas Del canal De YouTube Hay que llegar A los 8 minutos Mientras yo Me echo mi Fanta Bueno Ya saben Soy el TioSech Nos vemos Si hay algo relevante Nos vemos este fin de semana O si no Es el domingo Con 3 videos Funfest Bebida Y camisa Y el resumen Del día del partido Así que Ya saben Soy el TioSech Bueno